Reporte Minero y Energético ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético. 10 de las 16 regiones del país poseen relaves mineros en Chile. Son 742 depósitos donde más del 85% se encuentra inactivo o en situación de abandono, de acuerdo a datos de Serna Geomin. Se trata de un pasivo ambiental que, de no ser tratado adecuadamente, puede generar desde desastres asociados a remoción en masa hasta el desarrollo de enfermedades asociadas a componentes tóxicos como metales pesados y material particulado, sin mencionar la afectación de las localidades en las que se encuentran. Gracias a nuevas tecnologías y una mayor preocupación, tanto de las empresas como del Estado, ya se está trazando un camino para remediar estos depósitos de relaves que por años han marcado los paisajes de lugares como la emblemática ciudad de Andacuyo, en la región de Coquimbo. Para conversar más al respecto, estaremos con el subsecretario de Minería, Edgar Blanco, uno de los temas, otros más que revisamos, por supuesto, en el programa. También conoceremos más sobre los desafíos que enfrenta hoy la mediana minería y cómo se prepara para los nuevos cambios normativos en materia ambiental y tributaria. Y como cada semana, conocemos las principales noticias de la industria minera y energética nacional e internacional. Acompáñenos en el hashtag Reporte Miner. Ya estamos en contacto con el subsecretario Edgar Blanco para hablar del tema de los relaves, uno que hemos abordado bastante en el programa. ¿Cómo estás, subsecretario? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Muy bien, muy bien, gracias. A ver, desde 2018, de hecho, que el Ministerio de Minería está trazando, localizando y también, de alguna manera, gestionando lo que son este desecho, podríamos decir, de lo que deja la minería y que, cuando se tiene un buen plan de cierre de faenas, por ejemplo, se lleva de muy buena manera. De hecho, hasta se puede reutilizar los materiales que quedan en los relaves. El problema es que, con todo el tiempo, los años, siglos que tiene la minería en Chile, hay muchos relaves que están abandonados y no se conocen. ¿Cómo se ha ido haciendo ese trabajo? Bueno, como muy bien lo planteas tú, la minería es una actividad que ha estado presente en nuestro país hace mucho tiempo y en casi todas las regiones. Y durante todo este tiempo, el procesamiento de minerales va dejando estos desechos que son los relaves. Por lo tanto, desde el año 2018, al principio, el gobierno del presidente Piñera y con un trabajo intenso de tanto el ministro Procuriza como ahora el ministro Llobet, hemos trabajado en tener un plan nacional de relaves que nos permita hacernos cargo de este pasivo ambiental histórico que ha tenido la minería. Y no solamente pensemos en lo que estamos haciendo hoy hacia el futuro con los relaves, sino que también qué pasó en el pasado y cómo hoy día podemos poner herramientas a la disposición de las empresas para poder eliminar estos pasivos ambientales, sobre todo aquellos que están en una condición de abandono y con mayor fuerza aquellos que están cerca de lugares poblados. La minería se desarrolló en distintos lugares de nuestro país y las ciudades se fueron desarrollando en el entorno de la minería. Por lo tanto, las ciudades como Andacoyo, como Copiaporo, cierto Inca de Oro, un montón de ciudades que tenemos que están relacionadas a la actividad tienen estos pasivos ahí cerca y son un dolor que tiene la minería hoy en día, pero que gracias a este plan nacional de relaves vamos a poder empezar a hacer. Ahora, este plan considera lo que es ubicar, detectar y me imagino que lo más relevante poder tratar estos relaves mineros, estos pasivos que quedan durante muchísimos años. En este último punto, ¿cuál es la mirada también que se tiene? Y con las complicaciones obviamente de sitios que están completamente abandonados, que llevan mucho tiempo y eso marca también varios obstáculos para lo que puede ser el tratamiento de esta situación. Exacto. Tenemos que ver esta problemática de tres enfoques. El enfoque social, que es el principal que nos está haciendo trabajar hoy día en mover aquellos relaves que se encuentran cerca de zonas urbanas y para eso lo que estamos haciendo es facilitar el contacto entre el dueño del relave o en el terreno donde está el relave y las empresas que puedan hacerse cargo de su traslado y depositación final en lugares más seguros y lejanos a la población. También pensamos en el punto de vista ambiental que tiene esto. Relaves antiguos, ¿no es cierto?, de procesamiento minero con tecnologías diferentes a las que tenemos hoy día que pudiese generar afectación también estamos pensando en movilizarlo. Y por último, viendo cómo podemos utilizar economía circular y minería secundaria para tratar estos relaves, aprovechar el contenido de minerales que puedan tener y depositarlo nuevamente en algún lugar que se pueda hacer de manera más segura. Claro, aquí siempre se dan este tipo de problemas cuando no se encuentra el dueño y me imagino que también ha sucedido a las autoridades en este caso. Claro, uno diría, ¿cómo no va a haber dueño? Relaves irregulares, relaves clandestinos de alguna manera, no sé cuál es el concepto que se utilizaría ahí en la jerga, digamos. Pero, ¿qué pasa con esa situación? Porque usted dice, se pone en contacto al dueño con las empresas que pueden hacer el tratamiento de otro relave. ¿Cuándo no hay una existencia de un dueño o de alguna manera esa trazabilidad se complica la situación o no? ¿O ahí el Estado tiene que tomar acción inmediata? En el norte de Chile la realidad es un poco distinta a la del centro. En las regiones del norte el 85, 90% del suelo pertenece al Estado. Por lo tanto, estamos trabajando y hemos firmado acuerdos con el Ministerio de Bienes Nacionales que en ese caso serían dueños del terreno donde está el relave hoy día. Para poder catillar los permisos y de esta forma permitir la movilización de estos materiales. Y si no, conocer el dueño de la pertenencia minera donde se encuentra el relave para que en conjunto se trabaje con los permisos para que las empresas puedan retirarlo. La idea del Ministerio de Minería es ser el eje que conecta estos dos requerimientos. Por una parte, la persona que necesita sacar el relave o la institución que necesita moverlo y la empresa que puede a través de esta herramienta que tiene la Política Nacional de Relave de poder compensar emisiones de materiales particulados gracias a la movilización de estos relaves que están en zonas urbanas que sabemos que son focos de generación de materiales particulados y llevarlo a lugares donde no afectan a la población. Subsecretario Blanco, es bien interesante el trabajo que se ha hecho a nivel regional con todo lo que estamos comentando, la Contraloría General de la República junto a sus pares, digamos, latinoamericanos, ha lanzado la Auditoría Coordinada sobre Pasivos Ambientales Mineros. La pregunta es, ¿cómo estamos en este catástrofe que se hace a nivel regional y también hacia dónde apunta y cómo se va compenetrando con este Plan Nacional de Relaves? ¿Qué nos comenta? Bueno, participamos muy activamente de este proceso. De hecho, estuvimos en la jornada de ayer con el Contralor viendo los resultados de esta investigación. Dentro de los casi 12 países que se realizaron, estábamos en un cuarto lugar de acuerdo a los requerimientos o a los temas que se investigaron por parte de las Contralorías. Pero eso era antes de tener esta normativa que estamos lanzando hoy día y un poco en poder generar los acuerdos de manera de no incurrir en gasto público para poder movilizar los relaves como sí ocurre en los tres primeros países que están, ¿no es cierto?, en el top 3, digamos, de tratamiento. También tenemos que entender que la minería chilena está mucho más desarrollada que la minería en Ecuador o incluso en Perú, que hoy día está una minería un poco más insiguiente. Por lo tanto, 100 años o 150 años de minería nos posicionan hoy día con más de 750 depósitos de relaves en todo el país, mucho más de lo que se pueda presentar en otras jurisdicciones. Y lo principal es tomar las mejores prácticas que se presentaron y con la Política Nacional de Relaves estoy seguro que vamos a dar un paso súper importante no solamente en depositación final, sino que también en monitoreo y también en entregar las herramientas para poder aprovechar las riquezas económicas que tienen los relaves por parte de aquellas empresas que se encuentran interesadas. Claro, porque ahí están los denominados metales raros. Hay también, me imagino, dentro de la Política una mirada bien relevante con respecto al reprocesamiento de estos relaves, ¿no? No sé si nueva vida, pero sí un nuevo uso, más allá de lo que es finalmente lo que significan, la acumulación del desecho de la minería, cómo también se aborda y el trabajo público-privado que esto involucra. Bueno, las tecnologías han ido avanzando y las mismas imágenes que estamos viendo se muestra cómo Minera Valle Central, por ejemplo, en la sexta región, no solamente reprocesan un relave que está en un valle de la zona, sino que reprocesan los relaves que vienen directamente de la operación de la mina al teniente. Hoy día existe una tecnología para recuperar minerales de materiales con muy bajas leyes. La ley promedio del estilo hoy día está entre 0.6 y 0.7%, mucho más bajo de lo que operábamos antes y los relaves que estamos procesando o que se pueden procesar pueden tener entre 0.2 y 0.3. Por lo tanto, teniendo la tecnología, se pueden realizar estos reprocesamientos, podemos aumentar la producción de Chile, que sabemos que también son los desafíos importantes que tenemos y, por supuesto, el fin último es poder posicionar o localizar estos relaves en lugares más seguros y devolver terrenos que eran o estaban disponibles para la ciudadanía, que son tan necesarios hoy día y que están ocupados por estos pasivos ambientales. Muy importante, entonces, desde la mirada medioambiental, pero también desde la industria y es lo que se tiene que ir realizando con las dificultades, por supuesto, que estábamos comentando al principio. Subsecretario Edgar Blanco, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en Reporte Minero y Energético. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego, gracias. Durante 53 años, SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano. Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Hacemos una breve pausa. Ya regresamos con más del programa. Desde desafíos tributarios, frente a un nuevo proyecto de Royalty, vuelve a mejorar su desempeño ambiental y productivo. La mediana minería ha enfrentado diferentes desafíos que ha debido sortear para mantenerse vigente. El experto nos cuenta más detalles en la siguiente. La mediana minería juega un rol importante en la economía del país, pero también es un sector que ha tenido altos y bajos en los últimos años. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan en la industria? Hay temas de, por ejemplo, las leyes son más altas. Hay proyectos, digamos, de leyes más altas. Y eso es importante desde el punto de vista, por ejemplo, tecnológico. O sea, eso permite que haya pruebas en mediana minería que después se puedan usar la gran minería. Eso es un desafío importante. Eso no impide que en la gran minería también haya pruebas, pero este podría ser un segmento en que las pruebas son importantes. Otro desafío que tiene la minería es mejorar la producción y establecer nuevos productos. Chile es reconocido por la producción de cobre, también molibdeno y productos férricos, pero hay otros minerales que son de alto interés para el futuro. Dentro de eso está el litio y otros conocidos como tierras raras, que también son necesarias para todo el desarrollo tecnológico, en donde Chile tiene un potencial que debe desarrollar. Otro aspecto es el Royalty Minero, que sin duda ha generado un problema relevante para las empresas vinculadas a la mediana minería. En el caso del Royalty, es bien importante para la mediana minería, porque si bien hay algunos proyectos que tienen leyes más altas, en general no tienen leyes tan altas y sus márgenes son más bajos. Por lo tanto, un Royalty afecta de peor manera a la mediana minería que a la gran minería. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se legisla respecto a ese tema, porque podemos estar afectando a un sector que efectivamente es muy importante para el país. Si el año 2020 el Royalty hubiera estado vigente, como salió redactado de la Cámara de Diputados, nuestra empresa hubiera perdido algo así como 7 o 8 millones de dólares solamente por el Royalty. La incorporación de procesos sustentables e innovaciones tecnológicas han sido claves para generar un avance positivo en el sector. El MDC, conociendo los desafíos de la minería, tal cual uno de ellos es el uso de las aguas, en este caso aguas naturales o aguas dulces, el MDC se ha puesto en el desafío de ser más eficiente por medio de la reutilización del agua, recuperando agua desde los relaves para poder ser reutilizados dentro del mismo proceso. Hemos logrado alcanzar un mínimo de un 80% de consumo de agua reutilizada desde los relaves. La generación de energía fotovoltaica, digamos, con paneles puestos sobre los tranques de relaves, es una de las innovaciones importantes que ha hecho una empresa también del sector. El uso de agua de mar en estado natural, no compitiendo por aguas continentales, digamos, eso también es un gran avance. Los depósitos de relaves en pasta, que atendía la sismicidad que hay en nuestro país, bueno, otorgan condiciones de estabilidad y de infiltraciones mucho mayores que los tranques convencionales. Son algunos de los temas que se han hecho. El programa que hoy enfrenta la mediana minería está lleno de desafíos. Ante un mercado cada vez más exigente en cuanto al desempeño ambiental del sector y las nuevas normativas que hoy se discuten en el Congreso, además de los retos asociados a la incorporación de nuevas tecnologías 4.0, la mediana minería trabaja para seguir siendo competitiva y un aporte al desarrollo local. Mejorar la productividad, reducir costos y aumentar la competitividad es una meta permanente de la industria minera. Lograr la integración de plataformas hoy es posible en proyectos mineros de gran escala a partir del uso de las metodologías BIM, que busca generar estándares y normativas que regulen y mejoren el intercambio de información. La minería enfrenta grandes desafíos en materia de competitividad, y la implementación de nuevas soluciones tecnológicas, como la metodología BIM, ha sido un elemento vital para alcanzar una escala superior en el mercado. Las tecnologías CAT son las que nos permiten a nosotros desarrollar proyectos de distinto tipo, principalmente proyectos de edificación o construcciones industriales en el caso de la minería. Este último tiempo, por un movimiento fuerte que ha habido el local, se ha generado un ordenamiento a través de estándares que implica que las empresas que están relacionadas en el desarrollo de estos proyectos han tenido que alinearse con estos estándares y es ahí donde aparece BIM, una metodología de trabajo colaborativo que viene a ordenar todo este proceso. Los beneficios para la minería podríamos señalarlo en dos grandes bloques. Los primeros, todas las áreas asociadas a la ingeniería y construcción, que van desde el levantamiento de la información existente, el diseño colaborativo entre especialidades, hasta el cumplimiento de los tiempos y costos en la construcción de la obra mediante la planificación y el control de las obras. Por otro lado, están todos los beneficios asociados a la operación, que van directamente ligados a la gestión de activos, mantenimiento preventivo, incluso en temas de seguridad. La finalidad de las tecnologías y modelos BIM es contribuir a operaciones más eficientes, buscando la integración y la estandarización de normativas a partir de la obtención e intercambio de información. Lo que tenemos que hacer nosotros es lograr que la asimilación de BIM sea a nivel de todo tipo de proyectos. El objetivo es hacer mejores proyectos, más que hacer proyectos restables, es poder lograr que ese usuario final pueda verse beneficiado de toda esta inclusión de tecnología en etapas previa. Hoy en día vemos con gran optimismo que el sector público, a través del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, están solicitando en sus proyectos esta metodología. Nosotros esperamos que esto crezca en el tiempo, no solamente en el sector público, también por parte de los privados. Como un nuevo avance en la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, el Ministerio de Energía, junto con autoridades de Corea del Sur, firmaron un memorándum de entendimiento. El acuerdo busca compartir experiencias y conocimiento entre ambas naciones, y así impulsar el despliegue de tecnologías de producción, almacenamiento, transporte, distribución y uso de hidrógeno verde. Ambos países además acordaron compartir todo el proceso de producción, almacenamiento, transporte y uso, junto a la tecnología y la experiencia en la economía del hidrógeno. Con la firma de una carta de compromiso, las compañías mineras Los Pelambres y Antucoya iniciaron su proceso de autoevaluación y certificación para obtener la marca de Coppermark. El sello exigirá a las compañías el cumplimiento de 32 criterios que abordan categorizados en negocio y derechos humanos, comunidad, trabajo y condiciones laborales, medio ambiente y gobernanza. Ambas empresas contarán con seis meses para realizar su autoevaluación respecto de los criterios de The Coppermark, lo que será revisado por un comité independiente. Hasta el 24 de noviembre se extiende el plazo para postular a la versión 2021 de los tradicionales premios SAIA a la gestión empresarial, realizados por la Asociación de Industriales de Antofagasta. Los premios buscan reconocer la trayectoria empresarial y ejecutiva, además del aporte en la categoría de pymes, nuevas tecnologías, proyectos y soluciones medioambientales. Como postular, ingresa a www.reporteminero.cl para conocer las fechas y los formularios de postulación para cada categoría. Todos los contenidos en nuestro sitio web y, por supuesto, como siempre, la invitación es a que nos acompañen en nuestras redes sociales, plataformas digitales y revisen los capítulos y temporadas del programa en 24horas.cl. Terminamos así, Reporte Minero y Energético. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.